A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Hola hermanos y hermanas, estamos de nuevo en este programa Donde hacemos comentario al texto del Evangelio del Día Soy el Padre Adonai Orellana, párroco de la parroquia Nuestra Señora Madre de la Luz Quiero ahora proclamar el texto y luego hacerles el comentario Es tomado de San Mateo, capítulo 10, versículo del 26 al 33 No les tengáis miedo Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto Ni oculto que no haya de saberse Lo que yo os digo en la oscuridad, decilo vosotros a la luz Y lo que oís en voz baja, proclamadlo desde los terrados No temáis A los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Temed más bien al que puede llevar a la perdición Alma y cuerpo a la gema No se venden dos pajarillos por un haz Pues bien, ni uno de ellos caerá en la tierra sin el consentimiento de vuestro padre En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados No temáis pues vosotros Porque valéis más que muchos pajarillos Si alguien se declara a mi favor ante los hombres También yo me declararé a su favor ante mi padre que está en los cielos Pero si alguien me niega ante los hombres También yo le negaré ante mi padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien hermanos, en el texto de hoy Hay una palabra que se repite varias veces Y es No tengáis miedo Quiero decirles lo siguiente El miedo muchas veces No nos permite No te permite No me permite Hacer la voluntad de Dios Por eso los miedos En Cristo deben ser vencidos Jesucristo incluso Cuando se le aparece a los apóstoles resucitados Dice la escritura que ellos estaban con las puertas cerradas Por miedo Entonces es importante que en Cristo Repito Podamos vencer los miedos Porque los miedos no te permiten Hacer muchas veces la voluntad de Dios Pongo un ejemplo Muchas veces te pide a lo mejor En la parroquia Prestar un servicio Leer Monitar Dar la bienvenida en la puerta de la iglesia Cantar Salmodear Evangelizar Como dice hoy El evangelio De salir De anunciar De declararse por Cristo Y por miedo muchas veces decimos No No puedo Me tiemblan las canillas Soy nerviosa Me sudan las manos Y por miedo no hacemos ese servicio Y Dios a través de ese servicio Te quería dar gracias especiales Porque todo servicio que prestamos en la iglesia Va acompañado de las gracias que Dios provee a cada uno Entonces es muy importante vencer los miedos en Cristo Y como se vencen Es la pregunta Lo dice el evangelio de hoy En cuanto a vosotros Hasta los cabellos de vuestra cabeza Están todos contados No temáis pues Valéis Es más que muchos pájaros Es decir La forma de vencer los miedos es Apoyándonos en Dios Uniéndonos a Él Pidiéndole a Él que nos dé fuerza Muchas de las devociones que hay en la iglesia Ahí terminan siempre Jesús En ti confío Decimos En el mes que fue del sagrado corazón La divina misericordia también es lo mismo Decimos Jesús en vos confío O sea Confiar en el Señor Confiar en Él Apoyarnos en Él Y así hermanos y hermanas Los miedos vienen vencidos Quiero pedirles en este día Unirnos a Jesucristo Él te ama Te quiere Muchas de nuestras inseguridades vienen de ahí De no sentirnos amados por Dios Por eso Aprovechando este programa Esta ocasión Recordarte El amor de Dios Infinito Y que te ama así como eres también Con tus pobrezas Con tus dificultades Con tus problemas Pero ahí está Dios Apoyándote Que nuestros miedos Sean vencidos En Cristo Bendiciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Tú tienes palabras de vida eterna Gracias por ver el Padre